Venecia, en Italia, es conocida por varios nombres y uno de ellos es el de Ciudad Flotante. Hoy en Screen TV, veremos la historia en tres minutos de cómo se construyó Venecia. Es una ciudad ubicada en el noroeste de Italia, es también la capital de la región Veneta y de la provincia de Venecia. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está situado en un conjunto de islas en la laguna de Venecia, en el norte del mar Adriático. Su particularidad geográfica, así como su milenaria historia y su riquísimo patrimonio monumental y artístico, han hecho de Venecia uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Aunque al principio del cristianismo la laguna ya estuviera poblada por pescadores y cazadores, la verdadera colonización es del siglo V, cuando los habitantes de la tierra firme se trasladaron a las islas para escapar de las invasiones de los bárbaros, y a causa del terreno pantanoso se vieron obligados a construir palafitos para vivir. Aunque al principio los asentamientos fueron temporales, gradualmente se habitaron las islas de forma permanente. Para dar una base sólida a sus edificios, los venecianos primero clavaron las destacas en el suelo arenoso. Entonces, construyeron encima las plataformas de madera, y por último, los edificios se levantaron encima de estas plataformas. Un libro del siglo XVII explica en detalle el procedimiento de construcción en Venecia. Muestra la cantidad de madera necesaria, y según ese libro, cuando se construyó la iglesia de Santa María de la Salud, fueron colocadas bajo el agua alrededor de 1.100.000 estacas de madera, cada una de 4 metros de longitud. Este proceso llevó dos años y dos meses. Además, la madera debía ser traída desde los bosques de Eslovenia, Croacia y Montenegro, y se transportaba hasta Venecia por vía marítima. El secreto de la longevidad de las bases de madera de Venecia radica en el hecho de que están sumergidas bajo el agua. El desgaste de las maderas es causado por microorganismos como bacterias y hongos, pero como en este caso el soporte de madera está sumergido bajo el agua, no se haya expuesto al oxígeno. Elemento imprescindible para la supervivencia de los microorganismos. Además, el flujo constante de agua asalada alrededor y a través de la madera la petrifica con el tiempo, convirtiéndola en una estructura endurecida similar a la piedra. Hoy en día, la laguna es la mayor amenaza para su supervivencia. A los venecianos, la inundación de la ciudad les parece ya un fenómeno normal, dado que el nivel del agua sube una docena de veces al año, y generalmente son causadas por unas mareas inusualmente altas, debidas a fuertes vientos, tormentas y lluvias. Sin embargo, dicho fenómeno ocurre con mayor frecuencia últimamente, debido al aumento del nivel del mar causado por el cambio climático, algo que está empezando a alarmar a la ciudad. Por tanto, se han propuesto una serie de soluciones para rescatar a Venecia del hundimiento. Sin embargo, algunos dudan de que estas medidas sirvan para preservar Venecia por siempre, y piensan que la ciudad con el tiempo se hundirá, al igual que la legendaria y famosísima Atlántida. Esto fue Screen TV, yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!